Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta ahí en vivo, en vivo, con la parte final de este programa. Reiterar la invitación a la gente, Fabri, estaremos de vuelta el 10 de febrero, nos vamos al día 4 de febrero para la serie El Caribe, Ciudad Panamá. La Isabela Traver te invita a disfrutar de las emociones del mejor béisbol del Caribe en Panamá. Acompáñanos en un tour especial y ven a disfrutar de la historia. Salimos el 4 de febrero y regresamos el día 11. La experiencia hace la diferencia. Información y venta, Isabela Católica número 52 en la Sola Colonial. Tenemos números telefónicos 809-689-4012 y el 809-689-4022. La Isabela Traver, tu agencia de siempre. Entonces vámonos, vámonos ya con los favoritos para la jornada de hoy. Primero, como siempre, con la sexteta. Vámonos con la sexteta. Los Clippers a ganar. San Antonio a más de los 226 puntos y medio que da Winnipeg en la NHL a juego. Entonces, dele un poquito para atrás, señor productor. Entonces, Filadelfia a ganar y también Orlando a ganar. Seguimos con más, nos vamos con la mesa de esta noche. Los cuatro de esta cuarteta. Los Clippers a ganar Winnipeg a juego. Winnipeg también a más y San Antonio a más. Entonces, vámonos con la tripleta. Vámonos con la tripleta. Bueno, saltamos al palé. Filadelfia a ganar. Orlando a ganar. Porcini cambiando a Dallas. Bueno, entonces, Porcini, en Cristo Porcini, de Nueva York, fue cambiado a Dallas. No tenemos el cambio, ¿verdad? El otro jugador por cual fue cambiado, pero es una primicia, ¿verdad? De último minuto. La tripleta de esta noche, San Antonio a más. Winnipeg a juego y también Winnipeg a más. Así es. Entonces, vámonos con el directo, el Moneymaker, como usted dice, el que apaga la cena, los Clippers, a llevarse la victoria. Entonces, Nueva York, pues, llegó a un acuerdo con Dallas para cambiar a Porcini, por Dennis Smith Jr., de Andre Jordan, Wesley Matthews, una fuente que nos llega en este momento, esa información para los amables oyentes y también los televidentes de los guruses. Tenemos la dama ahí, Dallas a ganar. Así es. Es la dama de esta noche. Tenemos que irnos ya, tenemos que irnos. Recuerden, a través de RPQ1080AM, seguir con José Luis Montilla. El príncipe José Luis Montilla. Así es. Entonces, se veía venir ya un cambio con el señor... Lesionado, ¿eh? No, no. Ha tirado uno este año. Lesionado y con serias diferencias con la gerencia del conjunto neoyorquino. Hoy, justamente, sostuvo una reunión con la gerencia, dando entrever su inconformidad sobre cómo iba el rumbo de los New York Next. Tremendo cambio para Nueva York. Claro. Consiguió muy buenas cosas. Dennis Smith Jr. es muy bueno. Y Willy Matthews también. Y Willy Matthews también. Es una lástima para Dallas porque Dennis Smith Jr. parece ser que no tenía buenas relaciones con el dirigente Ray Carlisle. Bueno, vámonos entonces. Por el momento, hemos finalizado nuestro trabajo de este día, ¿verdad? Sí. Invitar a la gente a que sintonice mañana, 4.30 de la tarde, los guruses de Pío Deportes. Así es.